La llegada de la noche no impide que continúen los trabajos de construcción de la pasarela que permitirá acceder a pie al Estadio Municipal en Montecillo. Un proyecto que está llevando a cabo enricar contratos y obras que cuenta con un presupuesto de algo más de 360.000 euros con un periodo de ejecución de un mes, una de las mejoras presentadas junto al arco decorativo en el que se puede ver el rótulo y el escudo de Aranda de Duero. La pasarela contempla una superficie de 430 metros cuadrados con una anchura de 2 metros y una altura que va desde los 3,3 en su parte más baja hasta los 5,7 metros en la pasarela y 10,7 en la parte más alta, el arco. La actuación que se va a realizar en cuanto a la iluminación tendrá un doble sistema que contará con leds y un equipamiento que evitará el deslumbramiento tanto de los peatones como de los conductores.